Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Nama Plus y bienvenidos al nuevo Play Store que estábamos esperando, que lo estabas esperando tú, que lo estabas esperando yo. Ya era hora de que Google se pusiera las pilas con el Play Store, llevaba mucho tiempo, digamos que una estrategia extraña, ahora lo hablamos, pero también vamos a hablar de los nuevos cambios que van a llegar en breve. Veamos, empezamos, y vamos a hablar del Google Play Store, aquella maravillosa tienda donde descargamos todas las aplicaciones que utilizamos en nuestro dispositivo. Digamos que va a llegar una nueva versión que ya está en proceso, que incluso es posible que ya la tengas en tu teléfono, quién sabe, y básicamente va a mejorar la experiencia del Play Store. ¿Por qué va a mejorar la experiencia del Play Store? Bueno, pues porque Google se ha dado cuenta de la competencia que tiene y que va a tener en los próximos días, meses y años. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues por ejemplo, Apple con su App Store tiene funciones muy, muy llamativas, muy interesantes para los usuarios y que yo creo que está muy bien. Hablo, por ejemplo, de la pestaña Hoy, en la que Apple, digamos que desarrolla historias recopilando ciertas aplicaciones sobre una temática que son independientes de tus gustos. Es decir, son historias que aparecen para todo el mundo, aplicaciones de calidad recomendadas directamente por Apple que han seleccionado entre toda la lista, con lo cual eso está muy bien. También, ¿de quién hablo? De Huawei. Sí, sí, de Huawei. Google sabe que el veto de Estados Unidos a Huawei es un problema para ellos, no sólo por la cantidad de teléfonos que se van a ir y que van a dejar de utilizar Android, sino también porque lo ven como un rival, como una competencia directa en cuanto a servicios y aplicaciones. El App Gallery de Huawei ya vemos que está mejorando increíblemente y tiene pinta de que de aquí a uno o dos años, quién sabe dónde puede llegar, porque desde luego, si alguien tiene dinero, es Huawei y todo el ecosistema en China y Asia, con lo cual, muy importante. Pues bien, con todos estos datos sobre la mesa, digamos que Google está empezando a hacer cambios, está empezando a dar cuenta y el cambio más llamativo, lo que estábamos esperando por fin, va a ser una búsqueda de aplicaciones mejorada. Para mí, personalmente, es un absoluto caos entrar en el Play Store e intentar buscar una aplicación nueva, una aplicación interesante. ¿Por qué? Porque siempre me recomienda lo mismo. Siempre me recomienda cosas que ya he instalado en otros teléfonos o alguna aplicación de las mismas temáticas. ¿Sabe que me gusta la fotografía? Todo el rato aplicaciones de fotografía. ¿Qué pasa? Que no me puede gustar una herramienta, yo que sé, para colgar un cuadro. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero digamos que Play Store se está desviando un poquito de la manera en que tenemos de encontrar nuevas apps. Entonces, hasta ahora tú buscas cualquier cosa en el Play Store, por ejemplo, escribes la palabra juegos y digamos que ya aparecen unos pequeños filtros en la parte inferior, que aparece, por ejemplo, uno que pone sin internet. Entonces, tú puedes activar ese filtro y, bueno, te va a mostrar juegos sin internet, lo cual está muy bien. Pero vamos a ir un paso más allá y es un paso que yo creo que hacía falta. Van a haber más filtros y filtros mejorados. Y, sobre todo, hay tres que van a ser nuevos que son realmente fundamentales. El primero, filtrar por aplicaciones nuevas. Esto, para mí, ya es un imprescindible y no sé cómo no lo tenía de antes. O sea, sinceramente lo digo. Filtrar por aplicaciones nuevas, es decir, que solo te muestre aquellas aplicaciones recientes en el Play Store, con lo cual está fantásticamente bien. Segundo punto, la puntuación o la valoración de los usuarios. No puede ser que en cualquier buscador, o sea, pensad en Amazon, pensad en webs de compra-venta. Todo el mundo filtra por opiniones, por valoraciones de los usuarios, porque al final es lo que te fías, ¿no? Pues oye, quiero una aplicación de fotografía que tenga más de cuatro estrellas o más de cuatro estrellas y media, ¿no? Pues de esa manera vamos a poder ir ubicando. Y, por último, también podremos filtrar o aplicar el filtro de aplicaciones seleccionadas por los propios editores de Google en el Play Store. Podremos aplicar todos los filtros a la vez, solo uno, solo dos, absolutamente como queramos. Que, por cierto, tengo que hablar de la selección de los editores, no sé a vosotros, pero yo cada vez que entro ahí siempre veo las mismas aplicaciones desde hace ya años, quizá. O sea, es de locos, no lo actualizan, no están pendientes. O sea, digamos que el Play Store se está convirtiendo simplemente en un, no sé, en una especie de biblioteca de juegos, simplemente. Porque todo el rato hay nuevos juegos, yo lo entiendo, los juegos es lo que más dinero da a los desarrolladores, perfecto. Pero de ahí a descuidar, digamos, el mercado de aplicaciones, yo creo que hay un paso grande. No sé qué pensáis vosotros, ¿eh? Pero desde luego yo creo que el Play Store debe mejorar muchísimo y debe de hacerlo rápido para que no le adelanten por la izquierda y por la derecha sus competidores. Si es que no lo han hecho ya. O sea, no estoy diciendo que el App Store sea mejor que el Play Store en cuanto a calidad de aplicaciones, cantidad, no me meto en esos detalles. Pero sí que me parece que Apple tiene otra idea, ¿no? De cómo recomendar aplicaciones, está pendiente de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Pues a lo mejor salió lo del confinamiento. Bueno, pues en Apple tenías una pestaña directamente de aplicaciones para trabajar desde casa. Te habían seleccionado ellos mismos las mejores. Y no son las típicas de Microsoft, Word, Intel, Teams, no sé qué. No, son aplicaciones distintas, desarrolladas específicamente para ese uso. Yo creo que es algo muy, muy importante. Os digo, la actualización depende directamente de los servidores de Google. Lo que quiere decir que no necesitas una actualización del teléfono, sino que te irá llegando. Digo te irá llegando porque todavía no lo sé. Yo la noticia dice en los próximos días. Habrá gente que le llegue antes, así que compruébalo. Comprueba si te aparecen estos filtros en el Play Store y habrá gente que le llegue después. Pues a mí personalmente no me ha llegado todavía. Así que nada, solo quedé a esperar y quiero sobre todo abrir este debate. ¿Qué os parece? ¿Cómo está el Play Store actualmente? ¿Creéis que es fácil buscar aplicaciones nuevas, interesantes? ¿Siempre veis las mismas? No sé, igual es que a mí me recomienda siempre lo mismo y a vosotros no. Por favor, déjame en los comentarios. Así que nada, espero que os haya gustado. Mañana nos vemos con más vídeos y que vaya muy bien. ¡Chao, chao!